Muchos se preguntan de dónde salió Egonu, ¿no? Si era parte de un programa que tenía Italia o es de esas jugadoras que aparece un poco cada 20 años, ¿no? Y suerte al país al que le cae. Pero en realidad no, ¿no? Porque no solo tiene Egonu, tiene un montón. O sea que no está en toda la suerte, ¿ah? ¿Sí crees que exista, digamos, una planificación de parte de Italia para conseguir esas jugadoras? ¿O es parte del proceso que ellos realizan que en algún momento va a surgir una sí? Sí, no, no, o sea, es parte de todo. ¿Ya comenzamos, no? Sí, sí, un poco así, sí. Ya empezamos, ya empezamos. Siempre que es así, no hago una presentación ni nada, es como una charla, así. Ah, ya, ok, ok. Sí, mira, yo creo que tiene que ver con cómo es toda la estructura. Entonces, que la estructura está bien hecha para que no se les escapen los talentos, ¿no? Y para desarrollar talentos. O sea, eso es lo que creo que es la clave, ¿no? Y, digamos, ¿cómo es el proceso, digamos, que hace Italia? Hace un poco conversaba con Luca y yo le pregunté qué se tendría que hacer para ese proceso insertarlo acá en Perú, ¿no? Para poder, digamos, hacer lo que ellos hacen aquí. Y él me dijo, es muy complicado porque, para empezar, las leyes en Italia son totalmente distintas a las leyes en Perú. Yo creo que hablaba de los reglamentos, ¿sabes? O sea, los reglamentos de gole y esas cosas. O sea, yo partiría no de la base, sino del campeonato adulto. Yo no sé si tienes, ¿qué conoces tú del campeonato adulto italiano? ¿De cuántos niveles hay, por ejemplo? Niveles te refieres a las divisiones, ¿no? A las divisiones, sí. Entonces, ahí tienen la A1, la A2, la B1, la B2, la C, la D, la primera, la segunda y la tercera. O sea, ese es el campeonato adulto. Ok. Ahora, ¿por qué eso es importante? Ay, mírate, porque acá tengo algunos datos, ¿ya? La A1 tiene 14 equipos, ¿no? La A2 ahorita tiene 20. La B1, que es un campeonato que se juega a nivel nacional, que es importantísimo, pagan bien, pero solo pueden haber italianas. En la B1 no pueden haber extranjeras. Ahí hay 60 equipos. De ahí viene la B2, y la B2 tiene 144 equipos. De ahí tú pasas al nivel regional, que es la serie C, y ahí hay aproximadamente 370 equipos. De ahí tú bajas a la serie D, 463 equipos. Bajas a la primera división, 934 equipos. Segunda división, 902. Tercera división, 872. No son datos últimos, ¿ah? O sea, que los datos últimos pueden variar un poco. Pero estamos hablando de aproximadamente 3.800 equipos de mayores. Claro. O sea, y si lo multiplicamos por 6, que es la cantidad, digamos, de jugadoras que puede haber, o 7, ¿no? Que 12, al menos. No, olvídalo. No, es brutal. Ese número también lo tengo, ¿ah? Ahorita, si quieres, te lo doy. Pero, ¿a qué voy con qué es el sistema? ¿Por qué es importante el sistema? Porque cada club puede tener más de un equipo. O sea, por ejemplo, un equipo de A1, y te voy a hablar, a ver, de... Cuando yo estaba, el último equipo que yo estaba, Filotrano, Filotrano tenía su equipo en A1, ¿no? Su segundo equipo, que eran sus juveniles, estaban en Serie C. Ya. Pero en sede de mayores. O sea, tú escribes a tu juvenil el campeonato de mayores en la Serie C, ¿no? Y después tenían otro equipo en la primera división. Y después tenían otro equipo en la segunda división. ¿A qué voy? Tú imagínate San Martín, ¿no? San Martín que tiene a Mappy en la banca, a Yadira en la banca, ¿no? Que no están jugando. Entonces, San Martín podría tener un equipo en la Liga Nacional y un equipo en la Liga Intermedia. De tal modo que ellas podrían estar jugando con el latino, ¿qué tiene quién? A Yulisa Zamudio, a... ¿cómo no me acuerdo? No me viene el nombre. La levantadora es de... ¡Ah! Yo también me acabo de olvidar. Me acabo de olvidar el nombre. Me importa. Bueno, no importa. ¿Por qué me pasa esto? ¿Y Jessica Tejada? ¿Es? Bueno, la levantadora. Sí, yo también me olvidé el nombre. Ya, entonces... Pero mira cómo la joven... Bueno, sí, no importa. La joven puede jugar con las antiguas. Que al final sería el segundo equipo de la San Martín, pero el primer equipo del latino. ¿No? De tal forma que estas jóvenes crezcan. Eso es una cosa importantísima y que ellos tienen. Y así como tienen, tendrían otro equipo en la Kiracato y otro equipo en la Liga, ¿no? Entonces, las chicas de 14 años estarían jugando en la Liga. El equipo de 16 en la Kiracato. El equipo de... ¿Entiendes a lo que voy? Claro. Entonces, así que está estructurado. Versus los clubes chicos, que tienen su primer equipo. Pero entonces tú tienes esta cosa de jugar tus categorías bases contra el mayor es de otro lado, ¿no? Y tiene reglamentos especiales. ¿A qué voy? Por ejemplo, Yadira estaría jugando a la vez en la Liga Nacional, ¿no? Pero tú dices, no, ¿cómo vamos a jugar en dos campeonatos a la vez? Ya, pero está en la banca. Entonces, ellos tienen cosas como hasta 10 entradas. ¿Cuándo eres juvenil? Solo vale cuando eres juvenil. Y tendrías hasta 10 entradas. Entonces, entras 10 veces arriba y ya no puedes volver a jugar abajo. ¿No? Pero te digo, así tienen... ¿Y qué otras cosas tienen? Tienen otras cosas interesantes. Por ejemplo, yo pensaba, ¿no? El Spartan América, mi club. La Liga de Barranco. ¿No? Este año jugó con un equipo de 16 años. Llegó hasta la Kiriakato. Pero nosotros tenemos la Líbero que juega en la selección. Que está entrenando con Natalia Fernanda... No me acuerdo el apellido ahorita. Que parra. Ella. Ella está ahí. Entonces, tú dices, ya, esa chiquita. Pero esa chiquita está jugando en un nivel bajo, ¿no? En un club chico. Ya, pero juega en mayores. En realidad, si yo se la doy... Que yo le dije en un momento. Si tú quieres irte a otro club, no hay problema. Pero yo no creo que otro club te va a hacer jugar en una liga nacional todavía. ¿Cierto? Pero mira qué interesante. Que en Italia, por ejemplo, yo podría ir a jugar. Y el mayor es conmigo. Y la liga nacional juvenil la podría jugar con... ¿Cualquier otro club? Con cualquier otro club. Porque se la prestó para la juvenil. De tal forma que ella agarra... ¿Cómo se llama? Una experiencia de alto nivel. Pero el mayor no juega conmigo. Total, allá no va a jugar en mayores. No va a entrar en un equipo de mayores de verdad todavía. ¿No? Porque todavía es una niña de 16 años. Pero el juvenil sí podría jugarlo titular en cualquier equipo, ¿no? Entonces, mira, a eso se refería, ¿no? Que hay un montón de reglamentos hechos para ayudar al desarrollo del voleibol. Para que a una chica no le pase esto de como a Mappi, que está sentada en la banca. Y el año pasado tenía una mejor. Y este año ahora tiene Taísa. Y a ver cómo juega. ¿Cómo hace para demostrar y salir a jugar? ¿No? Claro, lo único que le va a quedar es buscar otro club. Claro, pero justo. Y tú como club no la quieres perder, ¿no? Exacto. Entonces tú como club dices, no, yo te pago bastante, quédate acá. Ya, pero mientras estás, un talento se está desapareciendo. Esa es una forma que me parece muy interesante. A mí me gusta mucho. Por eso antes, yo decía antes de hablar de cómo se hace en toda la selección, es esta fórmula es muy buena para desarrollar jóvenes. Y es justamente eso que te iba a decir. A veces vemos a los equipos, digamos, en general de Europa, pero bueno, ahora específicamente hablando de Italia, que de verdad las chicas tienen un trabajo en fundamentos y también un trabajo en cantidad, o sea, en la calidad del juego que hacen, que realmente pareciera que hubieran jugado muchos partidos antes de juntarse a jugar por Italia. Y de repente, debido a esta, digamos, a este sistema que me cuentas que se utiliza ya. Sí, no, definitiva, mira, mira, te voy a contar un caso muy puntual. Indre Sorokaite, jugadora de la selección italiana. Yo la entrenaba cuando ella tenía 16 años, ¿no? A Indre jugaba en el equipo de Serie A, de A2, Castelfidardo, ¿no? Yo me encargaba de ella personalmente, porque yo era el segundo entrenador, el entrenador asistente. Entonces, más o menos me habían comprado para que yo le entrene. Durante el tiempo yo hablaba con ella, más que con el equipo, ¿no? El primer entrenador hablaba con el equipo, yo hablaba con ella, más o menos para guiarla. Pero cuando terminaba eso, ella iba a jugar en el juvenil que dirigía yo. Y ella jugaba conmigo y jugaba en la Serie D. Entonces, ella jugaba en la Serie D, donde ella se encargaba, se ponía el equipo al hombro. Y ella hacía todo, ella tenía que hacer todo, ¿no? Entonces, porque era parte de su crecimiento. Entonces, estar en un equipo donde ella era la más importante, ¿no? Y de ahí, junto con su entrenador, ir a la Serie A y estar en un equipo donde, al principio era la primera suplente. Ella tuvo la suerte, entre comillas, que se lesionó a un Soa. Y pasó a ser titular a los 16 años. A los 16 años, ella era opuesta a titular en este equipo de Serie A. Pero, mira, jugaba. A la vez jugó el campeonato juvenil, donde nosotros salimos segundos de Italia, ¿no? Y jugamos el campeonato de Serie D. Entonces, te imaginas todo lo que está... Ella entrenaba con la Serie A conmigo. Y de ahí salíamos corriendo y nos íbamos a entrenar juvenil. Entonces, la chica vivía haciendo boli y una cantidad de partidos que no te puedes imaginar, ¿no? José, pero ahí viene una cosa que me surge. ¿Cómo se maneja el tema de las cargas? Porque siempre se habla de que una jugadora no puede jugar tanto, que corre mucho riesgo de lesionarse, de estirarse, todo el tipo de daños físicos que pueda tener. A ver, ¿cómo se maneja eso? Porque realmente empiezo a pensar que juega todos los días, ¿no? Porque en Italia se juega mucho boli, ¿no? Entonces, está de lunes a viernes jugando boli. Ya, bueno, no juega todos los días. Pero casi, porque si tú te pones a pensar, el campeonato juvenil dura casi todo el año, ¿no? Pero juega en días de semana. O sea, por ejemplo, un miércoles. El campeonato de Serie D dura como el de Serie A casi todo el año, ¿no? O sea, 8 meses, 7 meses, ¿no? Entonces, ahí jugaban un viernes, me parece, o jueves. Porque además lo puedes cambiar porque dices que tienes jugadoras que están en Serie A y los equipos son peragentes, no hay problema. Entonces, tú juegas durante la semana. Y de ahí juega el domingo o el día que nos toca, o el sábado, ¿no? Dependiendo, con la Serie A. Entonces, eso quiere decir que estás jugando tres partidos semanales. Pero tienes que pensar, primero, que las canchas parece cama elástica. O sea, son extraordinarias, ¿no? La cancha, o sea, el suelo, me refiero. Que esa es una diferencia, ¿no? A mí en Perú me decían, justo con el Sporting América, ¿no? Cuando el entrenador me dice, no, porque tenemos que jugar. Y yo, sí, en Italia se juega un montón. Las juveniles juegan sábado, domingo, dos partidos en un día, ¿no? Pero en buenas canchas. El problema es que si te llevan a jugar en cemento, te valoras la rodilla, pues, ¿no? Sí, de todas maneras. Entonces, ahí hay otro tipo de problemas, ¿no? Y después, bueno, obviamente, la ventaja que teníamos, que tenemos, al menos que teníamos allá en Serie A, es que por eso teníamos un mismo entrenador. Por eso yo me encargaba de, yo sea, de segundo en la Serie A y de primero en todo lo que era el juvenil. Y yo estaba a cargo del comando técnico juvenil, de tal forma que yo veo que tan, que, cuál es la carga que tiene esa chica, ¿no? Que tanto entrenamiento está teniendo, ¿no? Le vamos haciendo un seguimiento, ¿no? Y esa es una ventaja, te digo. Al final, tener tanto partido. Y partidos donde, donde de repente tú estás aprendiendo, porque eres más chica, pero partidos en los que tú eres la encargada. Claro. ¿No? Entonces ya es otra cosa. Y llevando eso, digamos, al tema de selecciones nacionales, ¿cómo funciona esa convocatoria? Porque, bueno, allá, sí, digo, allá en, acá se utiliza mucho, un término que usaba Pepe, ¿no? La federación se ha vuelto una escuelita de volei y no una selección nacional. En cambio, en Italia es así, es diferente, ¿no? Cuando uno ve a, digamos, a las categorías bases, uno sabe que ese entrenador, si bien conoce un montón, porque tiene que saber un montón para estar en Italia, no es el formador de las chicas. O sea, él selecciona, hace lo que, se hace una selección. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente. Mira, primero, por eso te hablaba de todo ese sistema donde en el club ellas pueden crecer, ¿no? Claro. Porque tú tienes que tener, o sea, ¿qué pasa? Que lo hemos hablado en algún momento en el Perú, ¿no? Sí, pues la selección no tiene sentido. O sea, la verdad, hacer una selección como la peruana, ¿no? Que entrenan todo el tiempo ahí, están con un solo entrenador muchos años. Además, eso me parece que no es bueno. Bueno, porque si ese entrenador tiene alguna falla o algo que no hace bien, ti páginas, en cambio... Claro, se va a repetir por seis años. Exacto. Nunca va a repetir. Exacto. En cambio, una de estas jugadoras pasa por muchas manos, ¿no? Y yo creo que eso es parte del crecimiento. No hay, en Italia tú no escuchas eso de, fulano la formó, ¿no? O sea, yo te digo, mira, el caso de Ingrid, yo le entregué dos años seguidos, pero yo no me digo, yo soy el formador ni nada, ¿no? O sea, soy uno de los que formó, seguramente. Puedo tener una parte importante. Pero eso no quiere decir que es solo contigo y durante toda la vida. O sea, ese sistema, ¿no? Y el sistema, además, ese de estar metidas ahí en el olivar, entre cuatro paredes, entrenando, jugando muy poco, porque competencia real no tienen, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene Italia, ¿no? Entonces, todo ese sistema que estábamos hablando de los clubes. Los clubes hacen crecer a las jugadoras. Pero tienes que tener un sistema de clubes. Si tú en el Perú les dices, ya, chicas, ya, no vengan al olivar, vayan a sus clubes, ¿a dónde van? ¿Hay canchas? No. Acuérdate que tenemos clubes de la Liga Nacional que no tenían cancha, o que entrenaban al abierto. Hasta el día de hoy. Exacto. Entonces, esa es una gran diferencia, ¿no? En cambio, tú tienes grandes realidades en Italia, Bolerro, Orado, Sandoná, que sacan una cantidad de jugadoras, Bolerro es el de Luca, ¿no? Que el Luca es... El de Roma, creo que es, ¿no? Sí, porque el Luca dirige en A2, ¿cierto? Ajá, sí. Pero, aparte, tiene este club donde es el director técnico, donde salen las mejores jugadoras de Italia, que solo juegan hasta Serie B. Es un equipo que nunca ha querido subir a la Serie A, ¿no? Porque juegan a la Serie B con chicas de 18 años, y de ahí las da o al Club Italia, o si tienen suerte, van a un equipo de Serie A, ¿no? Porque contrario a lo que nosotros pensamos, nosotros muchas veces decimos, el Club Italia es la selección. No, no es la selección, es las que quedaron sin club. Sí, exacto. Porque tienen club, ¿ah? Obviamente, esas chicas tienen club, pero tienen un club chico. Y su club chico, entonces, se la da al Club Italia. El Club Italia les da 3.000 euros, me parece, anuales, como préstamo por esa chica, mientras la tiene. Pero esas chicas, en realidad, hubieran preferido irse a jugar a Novara, a un club así, ¿entiendes? Entonces, el Club Italia más bien está para ese pase de las que no llegan a esa Serie A, que no van a estar jugando titulares, para que tengan un sitio donde jugar, en Serie A, en un buen nivel, ¿no? Entonces, es eso. José, ¿tiene mucho sentido? Porque, para, otra cosa que todavía que... Y más bien de las selecciones provinciales, de las selecciones... ¿Cómo hacen la selección sub-16, eso, no? Claro. Primero, hay selecciones provinciales, ¿ok? Pero, ¿qué es una selección provincial? La selección provincial, en realidad, se junta durante un mes, que hay tu... La provincia, nombre un comando técnico, que convoca a las mejores, arma una selección, y van a un torneo, solo en esa región, que normal... No me acuerdo cómo se llama. Bueno, no importa. Pero es un torneo en el que solo juegan entre provincias. Entre provincias. ¿Ok? Y ahí, esa es la selección provincial. Esa selección, me parece, que es una selección de 14 años, ¿no? Pero solo estás un mes. No es que estás durante todo el año. ¿Ok? De vez en cuando, ya en las provincias que se ponen así, que quieren ganar, lo que arman son camps. Entonces, de repente, te llaman dos días en octubre, dos días en noviembre, ¿no? Tantos días en diciembre, para llegar después ya a armar dos, tres semanas y jugar este campeonato. Esa es la selección provincial. Después, a los 15 años, hay la selección regional. Cada región tiene un seleccionador regional. Yo he sido parte del comando técnico con Mauricio Moretti. No sé si has escuchado. Sí, claro. Mauricio, yo he sido su asistente en la selección regional de Marque. Y ese sí es una cosa importante porque ahí se juega el trofeo de las regiones. Y que es importantísimo para todas las regiones. Es un momento en que cada región quiere salir a demostrar qué tiene, ¿no? Ok. Igual, mira cómo le hicimos ese año con Mauricio. Nosotros convocamos al inicio del año esta selección de 15 años. Convocamos 30 jugadoras. Las 30 que habíamos visto que nos parecía. Y armamos dos días que jugaban entre ellas y llamamos a sus entrenadores para que las dirijan. Y nosotros mirábamos y tomábamos nota. Y así hicimos una pequeña selección de 20. Dijimos ya, ok, estas 20 se quedan. ¿De qué se trataba? Igual, una vez al mes. No me acuerdo si era una vez al mes o cada 15 días. Creo que es una vez al mes. Las llamábamos por dos días. Simplemente para verlas, ver qué tenían, ¿no? Decía, a ver, juegue un rato, hacer un entrenamiento tipo. Y de ahí nos reuníamos con sus entrenadores. Y les decíamos, mira, a ver, Raquel está muy bien ya, pero su saque tiene que aprender a sacar saque en salto. Y entonces le decíamos al entrenador, ¿qué te parece si el próximo mes que yo la vuelvo a convocar a Raquel quiero ver qué tanto ha mejorado? Oye, el sistema era lo máximo porque los entrenadores se mataban por demostrarte que ellos eran capaces de mejorar a sus jugadoras. Eso te iba a decir, o sea, los entrenadores se tomaban a bien eso porque, a ver, parece que habláramos de otro planeta. Porque acá tú le dices a un entrenador, por favor, es que esta chica saque en salto. Y por ahí te refuta y te dice, no, no, que no saque en salto porque es descoordinada. O que no saque en salto porque mi piso no es bueno, se puede lesionar. O sea, te dice una serie de cosas que a veces no lo comprometen con el proyecto. Sí, sí, Vieron. Yo creo que tiene que ver con cómo hacemos el proyecto, ¿no? O sea, nosotros además hemos enfocado la selección nacional. Yo lo decía en una entrevista hace un par de meses, me parece, que hemos enfocado esta selección nacional donde tenemos al Dios Park, ¿no? Y él hacía todo, ¿no? Y yo me acuerdo y yo decía, pero no ha sido así. ¿Por qué cuentan una historia que no es? O sea, esas chicas llegaron, estaba Armando Martes, estaba Fernando Aguayo, que yo no estoy diciendo que esos sean mejores, no eran mejores, pero eran buenos y le producían jugadoras para que vayan a su selección. Nosotros lo hemos puesto al revés. Entonces, ahora, claro, si para nosotros el entrenador de selección se cree Dios, nosotros estamos debajo y después es un enfrentamiento. Queremos demostrar bien que esa entrenadora que está ahí no sabe y que yo sé más. Y así no debería ser. Deberíamos trabajar juntos. Es más, si esa entrenadora tiene tres jugadoras mías, escucha, yo estoy haciendo bien mi trabajo y yo quisiera que esa entrenadora se siente conmigo y conversemos en cómo mejorar a esas tres, porque al final esas tres jugadoras son mías, son de su club. Y ese es el problema, que en el Perú eso se ha perdido, porque en el Perú esas tres jugadoras son de la selección, ya no son de su club. Claro, el club se olvida, son de la selección y la selección las compromete a que la selección es prioridad antes que el club. Antes que nada, antes que nada. Antes que su vida incluso. O sea, esa cosa de que tú tienes un partido, una final de la Liga Nacional y las jugadoras pueden estar entrenando y llegar tarde. Esas las debes haber vivido y las sabes, a mí me ha pasado. Y tú decías, pero oye, pero este es el momento donde ellas demuestran lo que están haciendo. ¿No debería ser al revés? ¿No deberías venir tú y sentarte y verlas y decir, mira, si están haciéndolo? ¿No? O sea, pero no es un problema, yo te digo, no es un problema, es un problema de la estructura peruana. No creo del entrenador de turno, ni del entrenador de turno. Yo creo que es de la estructura peruana que le hemos hecho mal. Yo creo que tenemos que dar un paso atrás y trabajar juntos. Claro, es nuestra idiosincrasia, ¿no? O sea, es realmente como nos hemos, digamos, acostumbrado a ver el voleibol que, como bien decías, ¿no? Se veía a Mambo como el dios del voleibol peruano o a Par, a Mambo como el dios del voleibol peruano cuando no es tanto así. O sea, hemos creado un personaje como si esto fuera una miniserie, ¿no? O sea, donde tiene que haber un protagonista, pero en realidad fue un proyecto más grande, fue un proyecto donde los clubes también trabajaron muchísimo y yo creo que eso es algo que se ha quedado olvidado en la historia y que es importante que empecemos a recordarlo, ¿no? Claro, y teníamos grandes clubes y para hablar de los dos más, esto del Divino y del Van Koper, ¿no? Que tenían casi mitad, mitad de selección. Pero eso, pero daban jugadoras, o sea, yo siempre cuando, lo que pasa es que cuando tú le preguntas sobre la historia y a quién le has preguntado, tú le preguntas a la misma jugadora y la misma jugadora te va a contar lo que recuerda de ayer, del momento más, ¿no? No va a decir, bueno, no, ah, es porque yo sí, ah, sí, ¿verdad? Que me entrenaba fulanito en tal sitio, ¿no? Tú ya estás en selección y eras grande, desde el primer día eras grande, ¿no? Claro. Y eran buenas. Y es gracioso, el otro día un poco, leí un poco lo que había dicho la chunga, ¿no? Ya tanto que además se han olvidado de cuando hemos perdido. O sea, muchos de esos equipos nunca perdieron, ¿no? Claro, eran perfectas. Claro, Barca en realidad nunca perdió y después, pucha, pero no es que no clasificaron a la Olimpiada de, ¿cómo se llama? La de después de Seúl. La de después, la de Barcelona. La de Barcelona, ahí lo clasificaron y ahí estaba Natalia, estaba Rosa, estaba Gabi, estaba Park. Entonces, total, o sea, hay Park, o después Park es el que está en Sydney, ¿cierto? Y en Sydney no le ganaron a nadie, quedaron últimos. Pero es el mismo entrenador, pero nosotros creemos que, oh no, que venga Park porque si viene Park con este equipo ganaría. No, porque él quedó último y no clasificó tan bien, ¿no? Exacto. Es curioso porque... No quiero decir, Park es un gran entrenador, yo me estoy poniéndolo en duda. No, 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 eso no lo ponemos en duda, es uno de los mejores entrenadores. Lo que quieras. Exacto, es uno de los mejores entrenadores del mundo en esa época, en ese momento. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero, obviamente, se presentaron varias cosas. De pronto le llegó Gaby Pérez de Solar. Habría que preguntar cómo llegó Gaby a la selección. No llegó por su club, no fue primero al club y de ahí llega. O sea, hay varias cosas que no se... que nosotros nos estamos olvidando. Claro, es como si hubiéramos filtrado la historia con solamente lo que queremos recordar, ¿no? O sea, cuando en realidad... Imagínate que Italia diga que es Mencarelli, entonces agarramos y ya... Les quitamos los jugadores a los clubes y todos se las damos a Mencarelli para que él se cargue. Total, Mencarelli ha salido campeón del mundo. Claro. Y está en finales mundiales más de una vez. Entonces, obviamente, Nail, sí, pero no pues. Pero es la estructura lo que ha ayudado. Justamente cuando... Ahora que mencionas estructura, las selecciones son un embudo, ¿no? O sea, básicamente, es así, ¿no? Esta es la forma y solamente llegan a la selección este pedacito, este poquito. Hace unos días me preguntaban, no sé si, como estás tan lejos todavía, no sé si sabes que es por Real y Vallejo se retiraron del voleibol, ¿no? Por si acaso, ¿no? No, 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 lo he seguido bastante, seguí el caso de Vallejo además bastante. Bueno, me comentaban algunos relacionados con el club, ¿no? Ahora, ¿dónde van a ir todas esas jugadoras, no? Si la liga no tiene más que... Ahorita, ya si se han retirado esos dos, no hay más que ocho clubes que pueden abastecerla y, digamos, recibir a todas las jugadoras y cuando hablo de todas las jugadoras no quiere decir las seis titulares, hablo de lo que había detrás de todas esas seis titulares, ¿no? Desde las categorías infantil, menores, juvenil, eso es algo que con lo que me cuentas que hay en Italia es una preocupación que no tendría ninguna de ellas, ¿no? Porque todas van a encontrar finalmente un lugar y eso es algo que muchas veces no tenemos en cuenta, ¿no? Vemos a grandes equipos de Italia y muchas veces vemos 12 jugadoras buenas, pero nos ponemos a pensar que detrás de ellas hay 50 jugadoras que también eran buenas pero que no pudieron llegar y ¿dónde terminan todo así? Es una cosa que para mí es increíble y siempre la digo, o sea, tú podrías jugar un partido Perú-Italia, ¿ya? Y de repente, bueno, no, ya, no, perdería siempre, pero imagínate que le ganes, ¿ya? El problema es que ellas después de esas 12 tienen otras 12 que son tan fuertes como estas y a ver, ahora compite y de ahí, entonces siempre digo que las selecciones en realidad son un equipo, tú no estás enfrentando el país porque el voleibol italiano es monstruoso, los números que yo te estaba comentando son monstruosos, entonces es más probable que saquen más estrellas, pues, obviamente, manteniendo una estructura como esa, ¿no? Y a mí lo que me gusta es que la estructura está hecha, está pensada y el desarrollo. Yo no sé si tú sabías, en la Serie A, hasta este año me parece que la han quitado, pero hasta el año pasado había una regla que decía que si tú tenías una jugadora sub-21 en el campo, tú podías tener otra jugadora sub-21 en la banca y tenían N cambios tipo Líbero entre ellas y no había cambios, se cambiaban. Entonces tú podías poner, por ejemplo, una muy alta delante y tener una buena en recepción atrás y ellas se cambiaban y no estamos hablando del Líbero, no estoy hablando, eran como si fueran una sola jugadora y eso es una regla en Serie A hecha, ¿para qué? Para sacar jugadoras jóvenes, ¿no? Este año creo que la han quitado porque no sé si la usaron mucho. En masculino sigue, en masculino sigue, pero en masculino es sub-23, ¿no? Porque ellos están muy preocupados en sacar nuevas estrellas, en el masculino en un momento han dejado de sacar jugadores, ¿no? Entonces han comenzado a preocuparse en cómo hacer. Entonces te digo, ellos manejan mucho los reglamentos para mejorar el voleibol nacional. que bacán eso que me cuentas porque justamente a raíz de lo que ha pasado con Sport Real que como no se pronuncia, no saben qué van a hacer con él y lo último que yo pregunté es, cuando pregunté, perdón, ¿qué van a hacer con Sport Real si no se presenta? Denle walkover, o sea, ya saquenlo de la liga, ¿no? Va a perjudicar a un montón de gente, va a perjudicar el espectáculo en sí. Y me dicen, no, según los reglamentos de la liga que se hicieron en los años 60, ¿no? Tiene que dar walkover en el campo. No solo, es según el reglamento que lo hicieron en no sé qué año que además no lo tiene nadie. Exacto, no lo tiene nadie, ¿eh? Lo saben dos personas que están en la federación desde hace 40 años y que saben los reglamentos, que estos reglamentos que deberían cambiar y que deberían adecuarse a la realidad, adecuarse a lo que se necesita ahora, ¿no? Realmente eso que, o sea, lo del Sport Real no tiene sentido, ellos han desecho su equipo, no tiene nada, ya deberían estar pensando en quién va a subir. Claro. Es más, para mí van a perder plata y tiempo jugando una liga de ascenso-revalidación cuando tú ya tienes dos vacantes. Claro. Es increíble, mira, en Rusia ni siquiera han hecho eso, en Rusia han subido dos equipos de frente y encima se van a mantener hasta el 2023. ¿Eso pasa todos los años? No, es algo excepcional que se ha hecho por la pandemia, pero acá seguimos pensando en que los reglamentos que parecen ya los diez mandamientos de Moisés, ¿no? O sea... Claro, pero por ejemplo en Italia es distinto, porque si un equipo puede desaparecer y pasa, pero tú qué haces, tú tienes el sitio tiene un precio, o sea, yo estoy ahorita en Serie A, ¿no? Y yo me llamo Bérgamo, ya. Si mañana yo no estoy en Serie A porque no tengo plata para mantenerlo, yo puedo venderle mi sitio a otro club. No tiene que jugar Ascenso, ¿ah? Le vendo mi sitio al otro club, ¿no? Y ese entra, le avisa a la liga que ha comprado esa categoría y entra y se acabó y el otro baja al puesto del que estaba, ¿en qué sitio estabas? ¿Estabas en la D? Bueno, bajo. Si no puedes, bajas dos sitios me parece si no tienes sitio, o sea, si no es un intercambio. Claro, si es alguien nuevo. Si es alguien nuevo, si es un intercambio tú bajas dos sitios, ¿no? O sea, sales de la Serie B, te vas a la B1, a la B2, no sé, ¿ok? Eso no te lo puedo decir exactamente, pero hay esto que se llama el derecho, eso lo vendes, ¿no? Entonces no pasaría esta cosa, ¿no? El esporreal hubiera dicho, bueno, yo me tengo que ir, entonces de repente, no sé, sale el Espartim que dice, ya, yo quiero invertir, dámelo a mí y te pago, tú me dices cuánto vale y yo te digo, ya, vete mil dólares, toma, acá los tienes y me das el sitio y yo paso a usar el sitio, ¿no? Mira, cómo estas pequeñas cosas van haciendo la diferencia, José, porque acá hay todo un drama porque hasta ahora, mira, lo de Vallejo, Vallejo no se puede vender porque supuestamente está ligado al fútbol, qué tontería, Esporting Cristal también, si Alianza mañana ya no quiere invertir en volei, o sea, también perdemos un club, o sea, estamos hablando de cuánto podemos perder, prácticamente, los únicos clubes que podrían vender sus categorías, creo que ni regatas podría venderla, ¿no? o sea, porque en realidad en Italia no es que vendas tu club, tú no vendes el club, tú vendes el sitio, el sitio, claro, si el cristal dice toma el sitio, pero el cristal sigue siendo el cristal, solo que se va, ¿no? Pero le doy el sitio al Pirles, ya, ok, va al Pirles, ¿no? No tiene nada que ver, el nombre, si no tiene nada que ver, en cambio en el Perú no es el nombre, lo que tú quieres vender es el club, porque no hay el sitio, ¿no? Exacto, no existe un lugar, no es tuyo, es como de la federación, la federación te lo da. Exacto, entonces a ese punto el cristal no tiene nada que dar, si quiere vender algo vende sus jugadoras, entonces te vende el club, ya, pues el club no te lo puede vender porque viene agarrado del fútbol, ¿cómo te va a vender el club? Claro. Entonces ahí, bueno, el cristal hizo toda una figura rara, y ya, bueno, en fin, ¿no? Pero que, que es muy difícil de hacer. Pero qué fácil hubiera sido de repente si esto existiera para, exacto, tener otras reglas, Vallejo de repente hubiera podido vender porque básicamente creo que lo de ellos se complica por esto, ¿no? Porque al final los futuros, digamos, entre la gente que iba a comprar se dieron cuenta que nunca iba a ser suyo en cualquier, de todas maneras, ¿no? O sea, siempre iba a seguir siendo de la Universidad César Vallejo de Trujillo. Pero, en realidad, esas pequeñas cosas, muestran las grandes diferencias que hoy en día tenemos con un equipo que está en la élite como es Italia. Claro, además, ya por no decirte las cosas de los sponsors y eso, ¿no? Tú sabes que los nombres que tú ves no son los nombres reales de los clubes. No, claro, son nombres comerciales. Comerciales, ¿no? El club se llama cualquier otra cosa, además tiene nombres raros, no sé si me acuerdo, nuestro club era Castelfidardo, pero se llamaba, el club se llama New Team Volley, ¿no? Pero jugábamos como Marque Metalli Castelfidardo, porque era el sponsor, era Marque Metalli, ¿no? Y siempre llevas al costado el nombre de la ciudad, ¿no? Que es lo que te da fuerza, Marque Metalli. El año siguiente se llama Hit Castelfidardo, de acuerdo al gran sponsor que pone la plata. Hay cosas en las que tenemos que modernizarnos, ¿no? Si queremos mejorar el voleibol. Sí, es cierto, porque mira, yo en la liga italiana empecé a seguir mucho a la Pomi Casamayore, por ejemplo, y hoy, después de, no sé, como de 8 o 7 años, me encuentro que ya no existe la Pomi, hoy es Casamayore, nada más. Entonces, he perdido un poco de identidad en el fondo, ¿no? Yo no tengo mi Pomi. Pero, digamos, todo esto hace que, como bien te decía, hay pequeños cambios, hacen grandes diferencias. Ahora viene todo el problema de qué va a pasar con esta gente. Italia no tendría ese problema, por ejemplo, las ubicaría en cualquier otro club y todas seguirían jugando y en el mismo. Mira, no, pero hay otra cosa, porque además el club no sería tonto, porque el club las vendería, porque son suyas. Esa es otra cosa. Entonces, tú podrías recuperar plata también, ¿no? Esa es una cosa, por ejemplo, y te regreso al caso este de Indre, ¿no? Que cuando, cuando me la dan en Castelfidardo, bueno, en realidad, sí, ¿no? Para que yo le entrene, nosotros ese año salimos segundos de Italia con el equipo juvenil. te imaginas la final, la final de Italia, ¿no? Del juvenil fue Castelfidardo Novara. O sea, tú sabes quién es Novara, ¿cierto? Claro. Pero Castelfidardo no le suena a nada. Bueno, éramos nosotros que estábamos ahí. Yo me acuerdo una de las cosas era que me siento en la banca el día de la final con mi segundo y le digo, ¿has visto el comando técnico del otro lado? Eran 10 entrenadores, 10. porque entre Scoutmans, preparadores físicos y nosotros éramos dos solitos, ¿no? Y le volteamos al presidente y decimos, queremos el sueldo de todos esos porque somos dos y hemos llegado al mismo sitio, ¿no? Ya bueno, al margen, Indre sale la mejor jugadora del campeonato, nosotros salimos segundos, 3-2, la perdemos en la final, ella sale la mejor jugadora del campeonato y Bérgamo, que en ese momento era Fopapedretti, ¿no? la compra y son 80 mil dólares esa que vale la chica. No te puedo creer. Sí. Bueno, sí te puedo creer porque es Indre, pero... Ahora te voy a contar qué hacen ellos. Ellos dicen, la compramos, es nuestra, pero se va a quedar a jugar con ustedes el próximo año porque donde está, está bien y está aprendiendo. Quiero que se quede con esos entrenadores, el próximo año se queda ya y... Pero no se preocupen, yo le pago el sueldo porque usted le paga muy poco, así que yo le voy a pagar eso y le hacen un contrato donde cada año se le duplicaba el sueldo. Ya no sé cuánto ganará, pero ella ganaba ridículo en el club que estaba, o sea, en el nuestro, en Castelfidardo, era pues un club chico y en cambio le pasó a pagar Bérgamo de frente pero la dejó con nosotros un año. ¿Tú te imaginas comprar una jugadora y dejarla en otro club porque ahí va a crecer? Porque claro, tú dices, yo soy un A1 pero ella está jugando titular en A2. Yo le he comprado, tiene 16 años, me la he comprado pero que juegue titular en A2 en otro club es mejor para mí. Claro, es como que te la aseguras pero eres consciente de que todavía no la vas a poder usar y no le vas a dar la oportunidad de seguir creciendo. Entonces la dejas con ¿dónde está? Porque está bien. Exacto. Y después a lo que iba es ahí este precio, ¿no? ¿Cuánto cuesta una jugadora? Y eso era el valor ¿por qué? Porque hay gente que me pregunta ¿qué hacías en Italia? Entonces yo estaba en los equipos de Serie A encargados siempre del sector juvenil y ¿por qué hay un club italiano? ¿Pagaría un entrenador extranjero que viene con familia que hay que darle casa porque a un entrenador local no le tienes que dar casa que le tienes que dar carro que le tienes que dar sueldo ¿no? Te tienes que preocupar de todo y dices ¿por qué vas a gastar? Porque cada jugadora que yo saque la venden. ¿Entienden? Y porque entonces agarran y te dicen toma, estas son, tú las mejoras yo o las vendo o las presto y las presto y si las presto también hay plata yo te presto una jugadora por un año una jugadora juvenil de buen nivel para que juegue en tu club y tú me pagas por eso ¿no? Entonces yo digo que el sistema es bueno ¿y cómo se ponen los montos? Porque bueno acá hay lo de una cosa es cuánto cuesta el pase que es una burla lo que cuesta el pase realmente ¿no? Pero perdón, los años en formación y luego se encosto el pase ¿no? Que es una burla los años de formación ¿no? No es ridículo todo el mundo sabe que lo que te cobran no es lo que te cuesta formar una jugadora ¿no? O sea y después está el precio del pase que eso lo pone el club ¿no? Pero que muchas veces ya no te lo pagan porque no se necesita pagar ¿no? Dos años después una jugadora es libre ¿cómo funcionan ahí los montos? ¿hay una reglamentación o cada club tiene un acuerdo No, tienes tienes una cosa o sea el mercado es el que va haciendo pero cuando hay líos porque si puede haber un lío y como en cualquier parte o una jugadora que ya no quiere estar en su club y que está amarrada y que no y que se quiere que la compre otro club pero este club no quiere porque le está exigiendo demasiado y este no está de acuerdo entonces si van a un tribunal ¿no? Ok Pero si tú llevas a una jugadora a un tribunal es obligatorio que lo que te diga el tribunal al final lo pagues o sea yo digo ya yo quiero Raquel yo quiero Raquel entonces me dicen Raquel cuesta 10 mil no, no yo pago 5 ya vamos a este tribunal ¿no? Pero una vez que llegamos ahí si yo la llevo quiere decir que lo que digan ellos lo voy a tener que pagar no, después no puedo decir ah, no, ya no la quiero ¿no? Y ahí sí toman en cuenta todas estas cosas como cuántos años ha jugado si ha jugado en Serie A ha jugado en Serie B cuántos años tiene B y sacan un justiprecio se llama ¿no? Entonces un precio justo pero los casos son pocos normalmente es el mercado no hay esta no hay esta cosa y todos están acostumbrados además porque si yo así como pago bien por una jugadora vendo bien también y alquilo ¿no? eso los préstamos es como un alquiler ¿no? Entonces hay pues ¿qué te digo? es bueno ¿no? No es como acá que tú haces la jugadora haces la jugadora y de pronto la jugadora dice chao me fui me voy San Martín me paga más Hamza me paga más este me paga más por decir unos nombres ¿no? Sí este sistema en Italia Raquel Chambitaz nos contaba cómo se maneja en Estados Unidos los grandes tryouts que hay allá ¿no? que supongo que debe ser un poco parecido a lo que hay en Canadá ¿no? me imagino porque es algo similar ¿no? Sí, sí yo estaba en Estados Unidos acuérdate un año ajá y claro con con Janet Basconsuelo efectivamente con ella así es bueno nos contaba un poco eso de tryout nos contó que Peter Murphy lo inventó en Italia no te voy a decir quién inventó el sistema porque creo que entre tantos buenos pudo haber sido hasta una comisión pero ¿en qué momento empieza Italia a despegar como entrenadores? porque hoy en día se habla de los mejores entrenadores y creo que si tengo cinco si te digo cinco nombres ahorita los cinco son italianos ya pero mira te voy a dar en números también ok en Italia tú tienes el grado el grado más bajo se llama el básico se llama aliego ok ok estos son te voy a dar números de hace 10 años porque la verdad que no he hecho no he estado buscando ahorita ajá había cinco mil quinientos noventa y seis de ahí viene el primer grado once mil seiscientos veinte entrenadores de ahí viene el segundo grado dos mil treinta y seis entrenadores y de ahí viene el tercer grado que es el más alto tres mil seiscientos treinta entrenadores hablamos de veintidós mil ochocientos entrenadores funcionando en actividad pero claro pero ya te dije ya te hablé de la cantidad de equipos que había al final te había dado los datos solo del equipo de mayores entre mayores y juveniles son ocho mil setecientos solo en la rama femenina no y claro y el masculino será más porque Italia los lleva muy a la pata sí 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 lo lleva alto pero no es igual igual hay muchas más chicas jugando que chicos mira qué curioso porque yo creo que allá el goleibol masculino en Europa en general es un poco más más popular no es mucho más popular y te pagan mucho más o sea un jugador gana mucho más que una chica obviamente que la mejor chica el chico gana mucho más sí pero acuérdate que hay más competencia porque así como hay todas esas series en el masculino hay lo mismo en fútbol hay lo mismo en básquet entonces hay más competencia ¿no? para un chico me refiero José finalmente creo un poco para ir acabando porque no te quiero que te puedo quitar tanto tiempo y vamos a llegar a la hora de entrevista que rápido se ha pasado hace unos días leía un artículo sobre cómo ha golpeado la pandemia a los clubes en Italia porque para nadie es una novedad que Italia es una de las ligas con mayor inversión ¿no? o sea donde los jugadores ganan muy bien están sometidos a una presión increíble ¿no? porque ellos tienen que ganar tienen que rendir pero no solo los jugadores ¿no? sí también no los entrenadores sobre todo lo primero que huela es el entrenador no sabes lo que era y solo para contarte así rapidito sí dale cuando cuando tu equipo perdía un par de partidos tú sabías que el siguiente partido terminaba el partido y entraba el camerín el presidente y sentaba todas las chicas a los entrenadores a todo el mundo y decía bueno si hasta que no se gane el próximo partido yo congelo los sueldos y olvídate y no pago y a ver a ver cóbrame porque esto es una bufi y además los italianos son explosivos así que gritaban insultaban es una vergüenza puro insulto insulto y no te pago y no te pago y de pronto estabas así y todo el mundo al próximo hay que ganarlo porque porque estamos en serio problemas entonces es fregado ¿no? eso eso me decía abundanza que estuve con él también conversando la semana pasada me dijo allá la presión por ganar es mucho prefiero jugar en Turquía porque realmente en Turquía me siento parte del club y no como en Italia que siento que es siento que yo soy simplemente una pieza ¿no? y hace poco Samantha Fabris también que jugó muchos años en Italia prácticamente hizo toda su carrera ahí la croata también decía me siento mejor en Rusia porque en Italia yo tenía que salir a ganar todos los partidos o sea al 100% todos los partidos entonces era mucha presión pero bueno leí un artículo que hablaba un poco de cómo había golpeado la pandemia a estos clubes y me sorprendió cuando leí que la Lube la Lube Chivitanova o Chivitanova había perdido un porcentaje de su presupuesto que no era todo pero era un porcentaje que lo golpeaba que era un millón de euros o sea era increíble ¿cuánto más o menos es el presupuesto que tiene que manejar un club en Italia de la A1 por ejemplo? mira ahorita ahorita no te puedo decir yo te puedo decir que cuando yo estuve en A1 yo estuve en Santeramo nosotros teníamos jugadoras tipo Willoughby que es que era la atacante americana ¿no? que más o menos ganaba 250.000 euros ¿no? de ahí teníamos Soniña que estaba por los 200.000 que era brasilera teníamos la capitana de Ucrania que se me está pidiendo el nombre ahorita pero pero sí o sea tú volteas el millón seguramente con la chica con los chicos es mucho más con los chicos es mucho más no te puedo decir los números porque no lo sé pero con las chicas sí, sí el millón tranquilamente porque además no solo cada partido tú tienes que pensar que tú juegas una semana en casa y una fuera de casa ¿no? obviamente porque juegas con todos en su casa y vas a un hotel de 4 o 5 estrellas de todos modos y en Italia tú tienes que viajar que normalmente viajan en bus ¿no? tú tienes un bus pero tienes un bus chico ¿no? bueno un bus de 50 personas porque no las llevas en cómplices porque te imaginas las chicas así entrarían pero todas así con chicas de 2 metros claro imagino a Diufo en un bus o sea yo te digo yo cuando estaba en A1 tenía Milena Boteva ¿no? la opuesta bulgara 2 metros 4 2 metros 4 ¿no? y tú no puedes sentar a una chica de 2 metros 4 en una combi entonces tú tú tienes que rentar esos buses como grandes donde ellas viajan estiradas en 4 sitios o sea los dos suyos el pasadizo los otros dos ellas y duermen cada una tiene bueno las titulares tienen un sitio cada una las suplentes viajan de a dos y el comando técnico obviamente de a dos junto con los los adelante las chicas van al fondo y ellas van a mechadas así entonces obviamente tú tienes tienes otro tipo de gastos que la gente no está pensando casa y a ese nivel las chicas piden la casa solas no todas piden ¿no? porque tú juveniles puedes decir ya alquilo una casa y pongo 3 juveniles ¿no? una casa de 3 cuartos pero extranjera normalmente te dicen no yo vivo sola yo no quiero vivir con nadie entonces le tienes que comprar su departamento comprar bueno alquilar su departamento para ella sola entonces le alquila su departamento le tienes que poner carro de todos modos bueno normalmente un equipo de bolet tiene 6-7 carros porque le tiene que dar a varias personas a los extranjeros a todos los que vengan de distintas ciudades que normalmente todas vienen de distintas ciudades entonces le tienes que dar varios carros ¿no? y además también y sin contar cuando te toca jugar la Champions los que están los más top los boletos aéreos la olvida es realmente otro mundo ¿y cuánto nos faltará para llegar ahí a ese punto? yo te digo es es un sueño es extraordinario es difícil de vivir ahí yo le he disfrutado mucho cuando he estado pero si vives con las casi todo el año porque porque ella de verdad o gana o no te pago a mucha gente la votan o sea muchas jugadoras entrenadores los votan a los dos meses ¿ah? un montón jugadoras sacan bastante ¿no? una te llega una extranjera no está haciendo los 20 puntos que quieres o no no está chao la cambio me traigo otra ¿no? igual con los entrenadores ¿no? entonces es difícil no es fácil porque claro al final casi yo yo he sobrevivido siempre pero igual estás angustiado igual al año siguiente estás viendo a qué equipo vas si quieres ir a otro mejorar ¿no? entonces sí pues cuando estás joven es bonito y porque es lindo vivir el volei a alto nivel y estar en los teles todos los fines de semana es lindo ¿no? pero llega un momento que dices pues yo necesito más estabilidad ¿no? sí y además yo me imagino la presión de las jugadoras de saber que ellos ya están buscando para el próximo año a quién traer en tu puesto ¿no? y de repente lo estás haciendo bien pero ellos ya se quieren asegurar digamos quién poner ahí ¿no? o sea es realmente efectivamente por eso te digo no, no es no es fácil no es fácil pero mira lo importante y cómo creces o sea una jugadora que llega a Italia si crece a un nivel exponencial ¿no? porque tú tienes que o sea cuando saltas a la cancha tienes que tirar la pelota al piso y porque la gente sabe cuánto ganas y tus compañeras también y al final quieras o no tú dices mira yo gano 60 tú ganas 250 mete la pelota o sea ¿no? 15 iguales ¿a quién se la damos? a ella a la que gana más a ella dice oye te toca justifica ¿no? y uno crece pues así uno crece muchas gracias José de verdad por haberme dado esta conversación tan amena tan interesante y sobre todo tan que nos abre los ojos y nos muestra otro panorama a lo que normalmente se ve acá en Perú que no digo no es para decir que es malo o es buenísimo simplemente para decir oye mira ellos están funcionando y mira lo que están haciendo a ver qué podemos mejorar ¿no? Sí y si tú me dices qué podríamos hacer yo diría comencemos a ver los reglamentos comencemos a ver las estructuras comencemos a ser un poco más flexibles incluso en las reglas de juego en todo como yo te comentaba esto de la Sub21 cómo hacían pero hay otras reglas en Italia por ejemplo hasta a los 13 años hasta los 13 años tú tienes que sacar bajo mano ¿no? pero si sacas bajo mano que es obligatorio pero no puedes recibir de voleo tiene que ser de antebrazo entonces van cambiando las reglas según lo que ellos crean que es necesario para el desarrollo de su voleibol ¿no? y yo creo que necesitamos ser más flexibles necesitamos ser capaces de rehacer todo esto ¿no? y no seguir pensando que vamos a traer un gran entrenador que nos va a resolver todo porque no va a pasar eso es lo que estamos esperando todos ¿no? o sea eso es lo que bueno no todos sino la gente espera un superhéroe ¿no? eso no va a pasar así mañana traigamos a Aguideti acá o traigamos a Lampin realmente yo creo que Lampin viene ve todo cómo está y al día siguiente toma un avión y se regresa a Beijing o sea ¿no? se desmaya y se regresa a Beijing o sea es realmente caótico lo que pasa pero bueno como bien dices es momento un poco de flexibilizarnos con los reglamentos dejar de ver todo tan así ¿no? porque vivimos pegados a la norma y a veces hay que tener un poquito más de criterio sin ser ofensivo ¿no? o sea sin decir que no tienen criterio ¿no? yo no te digo que si que si que si la ley dice esto no hay que hacerlo no yo te digo ok de repente esa no es la ley que necesitamos entonces hagamos esta gran asamblea y mandemos rehacer todo porque creo que eso es nuestro problema ¿no? muchas gracias José la verdad es que ha sido súper chévere conversar contigo te deseo mucha suerte ahí en Canadá no sé si te vas a quedar allá en Canadá o hay planes de volver en realidad yo no salí con la idea de quedarme ¿no? yo salí con la idea porque mi familia está acá mi esposa estaba estudiando una maestría acá y yo vi la pandemia y dije me voy a pasar los 15 días de pandemia allá puntos porque pensé que era claro 15 días y hasta ahora no me puedo regresar ¿no? entonces bueno no sé en los aeropuertos y ahí se verá pues ¿no? muchas gracias José y espero volver a tenerte para hablar de muchos más temas vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver